hola amigas bienvenidas a mi canal a mi grupo como están el día de hoy espero que estén bien que estén pasando un feliz fin de semana y quiero dejarles cómo hacer un cierre invisible para falda para pantalón y así es como debe de quedar y que vamos a necesitar para nuestro cierre invisible espero que les guste y comenzamos y este es el pie de cierre para la máquina brother ls 21 25 este es el pie que es de esta máquina y lo vamos a necesitar para hacer para hacer este cierre tiene por tiene como hendiduras en los dos lados porque la aguja el pie lo tenemos que poner ya sea del lado de derecho o del lado izquierdo y la aguja va a pasar por un lado el por la orilla del cierre por eso es el cierre invisible ok y vamos a comenzar a elaborar este cierre para que aprendan y lo puedan hacer y como ya les expliqué este es el pie de cierre de esta máquina y lo único que tenemos que necesitamos el cierre invisible y así es como se ve y de este modelo nada más hay que quitar el pie normal jalando la palanquita de atrás y suelta el pie normal que ya que uso para recta y zig zag para poder colocar este de un lado primero y ya pasamos el hilo y vamos a comenzar el cierre se coloca de esta manera yo lo hice en estas partes y este color de pedazos de tela que solamente corte con tijera de piquitos de zig zag pero ustedes lo van a acomodar mirando el cierre hacia abajo el cierre debe de quedar mirando hacia abajo de esta manera y vamos a coser abriendo esa parte del cierre porque este cierre está como dobladito hay que irlo abriendo de esta manera y colocarlo en la máquina el cierre va a quedar en la orilla de la tela cuando ya lo tienen en la orilla de la tela acomodan bien y bajan el pie y van a ir acomodando el cierre como les digo abriendo acomodan bien y van a ir abriendo la parte de toda la orilla del cierre empiezan a coser y de ahí para abajo esta parte cita del cierre lo van a ir abriendo así mucha gente lo plancha también con una plancha bajita lo baja esa parte cita que está doblada el cierre lo plancha y ya nada más se van por la orilla del cierre pero si no ustedes lo van abriendo manualmente hasta que llegan abajo cuando llegan abajo ahí la palomita no es como el otro cierre y se va a quedar y van a coser hasta donde tope y digan ya no se puede coser ok ahí remachan remachan y sacan el cierre corta en el hilo y ahí ya está cosido un lado del cierre ahora vamos a coser el otro lado vamos a simular que esta es una falda un pantalón así lo van a hacer esta es la otra parte de la falda o del pantalón que vamos a hacer el cierre tiene que quedar mirando hacia abajo entonces volteamos el cierre para que quede mirando hacia abajo y vamos a coser de esta manera el otro lado del cierre igual pero que vamos a hacer vamos a quitar el pie y hacerlo hacia el otro lado para que ahora nos cosa del otro lado del cierre acuérdense que lo estamos cosiendo el otro lado de este lado vamos a coser ahora y tiene que coser ahora del lado izquierdo la primera costura era por el lado derecho ahora por el lado izquierdo pero el cierre mirando hacia abajo y empezamos emparejando el cierre tiene que estar en la orilla y empezamos acomodando desde arriba empezamos y aquí abriendo esta parte del cierre vamos a ir abriendo para que cosa por la orilla abren y cosen igual hasta donde ya no puedan coser remachan pero así van a darle ahí hasta donde sientan que ya no camina ahí van a remachar remachan y sacan la costura el cierre cortan ahí ya ya está cosido vamos a a subir el cierre y como ven así debe de quedar claro que ahí se ve porque el cierre es azul y la tela es blanca pero ustedes miren fíjense cómo quedó remachado al mismo tiempo paré porque no me dejó el cierre llegar entonces estos cierres nunca llegan hasta abajo ahora vamos a remachar la parte cita que falta de ahí para abajo igual vamos a acomodar la aguja ahora para el lado derecho para poder coser lo hicimos hacia el otro lado del pie para que la aguja pueda coser por este lado ahora por el lado derecho y vamos a doblar el cierre como si lo doblamos a la mitad para poder coser continuar esa costurita donde terminamos hasta abajo recta vamos a empezar ahí remachamos y damos recta la costura es así como se hace este cierre falda o pantalón y así es como les queda miren muy bonito espero que lo practiquen lo hagan es el cierre invisible y para falda o pantalón ahorita ven como queda por frente y de atrás aunque es muy bonito este cierre espero que lo practiquen y así nada más es como que y pues es fácil de hacer solamente lo que necesitan es el pie de cierre para su máquina si ustedes necesitan comprarlo tienen que llevarse el modelo de su máquina a la tienda donde vendan piezas y si ya lo tienen que padre nada más ponganlo en práctica es llevan el modelo de su máquina y le dicen es marca brother singer y la y el modelo y les van a dar el pie exacto de su máquina para que puedan hacer este tipo de cierres muy bonitos muy prácticos y muy de moda también pero quería mostrarles y ya les muestro cómo se ve de la parte de atrás en la parte de atrás queda así queda normal se ve así como les digo siempre tienen que sobre hilar primero antes de hacerlo yo no sobre hile porque eso es una muestra yo corté con tijeras de piquitos la tela pero ustedes sobre hilen o hagan zig zag al momento de hacer este cierre pero así queda muy bonito espero que les haya gustado compartan suscríbanse las que no lo han hecho y nos vemos en el próximo tutorial bye